¿Qué te importa que te ames si tú no me quieres ya? Si el amor que ya ha pasado no se debe recordar Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya Hoy represento el pasado, no me puedo conformar ¿Qué te importa que te ames si tú no me quieres ya? Si el amor que ya ha pasado no se debe recordar Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya Hoy represento el pasado, no, no me puedo conformar Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás Oh, qué tristeza miramos un amor que se nos parece Un pedazo del alma que se arranca sin tierra ¿Qué te importa que te ames si tú no me quieres ya? ¿Qué te importa que te ames si tú no me quieres ya? ¿Qué te importa que te ames si tú no me quieres ya? Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Qué te experiencesas lo mismo que veinte años atrás ¿Con qué tristeza miramos un amor que se nos va a ir? Es un pedazo del alma que se arranca Es un pedazo del alma que se arranca Es un pedazo del alma que se arranca Es un pedazo del alma que se arranca